Música 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 Hola que son mis amigos tetanito Estamos de vuelta de mi marco estamos en el skybus Estamos en el mapa de Planeteo mi mapa favorito Por si ustedes no sabían En caso de que son Que sean nuevos al canal y no sé Si ustedes me oyen Si ustedes me oyen raro Es que me enferme de la garganta Y pues no sé Y pues ya estoy tomando medicamentos para que ya se me pase Y si me siento mejor mañana A lo mejor les subo ya videos Muchos videos preparados O pasado Ya para pues no sé Para que pues no sé Para que el canal no se sienta inactivo Ok ok Ahí está Ahí está Ok ya lo logré matar Y pues no sé A ver Ok Ahí está Uy dios mio Ok ya Que tal loca Ok Y pues no sé O sea O sea las consecuencias que tiene Esta enfermedad de la gripe Es que Uy Es que casi no puede saborear muchas cosas O sea O sea si puede sentir sabor Pero no mucho Cuando no Cuando no estás enfermo Pero cuando Estás enfermo Es como una tortura Pero bueno A ver Lo voy a mandar para allá ¿Lo tiré? No No, no lo tiré Pero Ve Si lo puedo tirar No, no puedo Por lo menos ya lo retrocedí ¡Ay dios! Ok Ok Creo que todos vienen a por mí A ver Me voy a otra zona Para que se me sienta seguro Porque se me pega siempre el juego Oh Que buena Que buena Eso es lo de lo que Pero bueno Que buena Que bueno Que aproveche Eso Que bueno Ay dios mio Yo les recomiendo esta estrategia Es muy buena Que de mis sueños Y yo Joder Tío Bueno A ver este Uh Esqueleto Yo te elijo Pum ¿Le puedo poner la armadura? Yo soy Uy sí Vamos a armarlo Vas a sufrir Horrible Compañero Ok Ok Por lo menos ya lo armé Este mi esqueletito No sé A ver Ok Ok Solo queda buscarlo Si se está en una isla No sé si Se está escondiendo De Neshethers O O De mi básicamente Que se fueron esas partículas No lo entiendo Pero bueno Ok Ok Mi esqueleto aparece No No lo encuentro Ustedes lo ven Yo no A ver Vamos a Encontrarle Tag Lo veo No lo veo Ok Mi esqueleto hace cosas raras Pero bueno A ver Ay Se me pega Oh No ven No ven Gracias Ya lo vi Ya lo vi Apenas lo vi ¿Qué tal? No me lo vas a ganar No me 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 vas a ganar Ese Por lo menos le gané Este Al tipo hoy Que se me pega el juego y pues no sé Nada más le quería grabar esta partida porque Ya las demás este pues Pues no sé Grabé un buen de partidas Este hoy pero bueno ninguna me convenció y así que esta sí me convenció y pues no sé ay dios mío dios mío dios mío pero bueno y ya si me siento mejor mañana a lo mejor este pueda subir los vídeos muchos vídeos este no sé o sea hacer como un tipo maratón este aquí en el canal y pues no sé este para que pues no se sienta tan vacío el canal así que pues no sé espero que les haya gustado que ha sacado una votación y suele ser gustos y gracias así que nada ya nos veremos con los vídeos en caso de que me vea mejor porque pues ahorita estoy fata como huevo esponja pero bueno así que nada nos vemos que bye